Amigos, buenas noches, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez, creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Soy la única persona que puede conseguirte cualquier pieza para que puedas lograr la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo o clásico. Te comparto imágenes que me dan mucho gusto. Estoy entrando a la ciudad de Morelia. Vengo en un viaje hacia Ciudad de México para entregar unas piezas a alguien que creyó en Edgar Eugenio Martínez Vázquez, como tantos y tantos están creyendo en Edgar Eugenio Martínez Vázquez porque han comprobado que soy una persona íntegra. Pues bien, compartí una cápsula anterior en la cual dije, esta persona se encuentra un tanto molesta por el hecho de que me he entretenido en su pedido, porque afortunadamente tengo mucho, pero mucho que restaurar, mucho, pero mucho que enviar, mucho que entregar. Por otro lado, una parte muy importante, he estado en espera, en la búsqueda de mejores piezas para que sean de su total agrado. Pues bien, esta persona tal cual, ya molesta, me requirió las piezas de inmediato y yo le dije, no solo te las voy a enviar, te las voy a entregar personalmente. Pues estoy viajando hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y les comparto, aquí es el tablero de mi auto, de mi vehículo en el cual viajo ahora. Son las 9.27 de la noche. Les mando un abrazo sincero y afectuoso. Les recuerdo siempre manejar con precaución y descansar cuando se sientan cansados. No lo olviden. Edgar Eugenio Martínez Vázquez, la persona a través de la cual puedes conseguir cualquier pieza para la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo o clásico. Mi teléfono celular con WhatsApp 33 16 05 34 41. Un abrazo. Hasta pronto.